A principios de este mes, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se reunió con el superagente Jorge Méndez para hablar sobre muchos jugadores, pero ninguno más importante que Bernardo Silva. Según Mundo Deportivo, el centrocampista portugués fue el principal tema de conversación, ya que las dos partes buscan concretar el traspaso. No es ningún secreto que Bernardo Silva quiera unirse al club catalán, y el Manchester City está dispuesto a hacer que suceda, pero solo por el precio justo. Xavi ha declarado que es fanático del jugador, pero que solo lo quería en el Barça si Frenkie de Jong se fuera. La información de la publicación señala que Laporta y Méndez elaboraron un plan para convencer a los ingleses de cobrar menos de los 120 millones de dólares que quieren por Silva, y también de cobrarlo en dos o tres pagos, pero para que esto suceda, primero debe ser traspasado de Jong. Hasta entonces, Méndez no lo traerá a la directiva de los selecciones. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.